¡Hola, señor Juan! ¡Hola, cartero Paco! ¡Buenos días! ¡Hola, señor Juan! Veo que está jugando baloncesto, ¿verdad? Sí, ¿recuerda el vídeo de games de varios jueguecitos de minijueguecitos de baloncesto y fútbol? Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Fue un vídeo muy chulo. Sí, pues este fue el juego más votado de aquel vídeo. Ya sabéis, ciudadanos y visitantes, si queréis ver el vídeo lo encontraréis en CityToy. Fue un vídeo muy divertido. ¡Ah, sí! ¡Sí, me gustó mucho! Pues hoy se me ocurre que podemos hacer la segunda parte, ¿verdad, cartero Paco? ¡Ah, pues sí! ¡Vamos a hacer la segunda parte, por supuesto! Pues venga, vamos a ver lo que tenemos hoy. ¡Vamos, vamos a verlo! Muy bien, pues para el vídeo de hoy tenemos varios juguetes o minijuegos de estos que podemos encontrar en bazares. Son juguetitos baratos. El primero es este mini futbolín. ¿Qué os parece? Nos ha costado 2,50 y, bueno, vamos a abrirlo sin más. Vamos a ver cómo es. A ver si funciona bien o no funciona muy bien. Porque estos juguetitos baratos ya se sabe. Pues aquí lo tenemos, un mini futbolín. Este creo que es bastante mejor que el que vimos en el otro vídeo. En el otro vídeo tuvimos un mini futbolín, pero era un poquito desastre, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde está la...? Bueno, veo que la pelota está aquí. Vamos a ver si conseguimos sacarla. Vale. Hay dos pelotas y, por lo que vemos, tienen algunas rebabas. Vamos a tener que limpiar estas rebabas para que la pelota gire bien. Vamos a limpiar las rebabas con cuidado, los sobrantes de plástico. Ya tenemos la pelota lista y vamos a comenzar. A ver, a ver. A ver quién será el primero en marcar. Uy, uy, uy. Ha quedado la pelota en un punto ciego. Aquí no llego ni con el portero ni con los jugadores. A ver, a ver. Si lo conseguí ahora. No funciona muy bien, ¿eh? Ya estoy viendo que no. No funciona muy bien. A ver, a ver. Uy, he marcado en propia. Bueno, bueno. Bueno, pues yo creo que este futbolín no acaba de funcionar lo suficientemente bien. Ya sabéis, podéis votar en los comentarios por vuestro juguetito de hoy preferido. Vamos con el siguiente. Nuestro siguiente juguetito es una mesa de billar. Vamos a ver si funciona mejor que nuestro futbolín. Mirad, nos ha costado 2,50. Igual que el minifutbolín. Y bueno, es una mesa de billar. ¿Sabéis jugar al billar? Bueno, de momento veo que las bolas son todas del mismo color. Todas rojas. Vamos a tener un poco de lío. Venga, vamos a abrirlo. Con cuidado. No perdamos piezas. Vamos a montar nuestra mesa de billar. Colocamos las patas. Tenemos negras y rojas. Bueno, estos juguetitos no encajan del todo bien. Pero bueno, creo que ya está. Colocamos las bolas por aquí. Y aquí tenemos los palillos chinos. Ay no, que son los bastoncillos del billar. Los palos del billar. Bueno, vamos a intentar levantar el triángulo para colocar las bolas. A ver si no se mueven mucho porque la mesa no está completamente plana. Esto es de cartón y no está suficientemente plano. Uy, 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 uy. Como veis tenemos dificultades para que la pelotita se aguante en su lugar. A ver si lo conseguimos. Vamos a tener que dejarlo aproximadamente por aquí. Muy bien, para distinguir nuestra pelotita con la que vamos a jugar. La marcamos un poquito. La pintamos un poquito. Como podamos. Y ya está. Ya tenemos la pelotita que se diferencia. Primero tenemos que levantar el triángulo. Bueno, se mueven un poco. Pero es que es difícil. Esta mesa no está suficientemente plana. Es de cartón y no es muy plana. Venga, tiramos. Primer tiro. Uy, me he quedado corto. Repetimos. Primer tiro. A ver si lo conseguimos. Toma. No ha entrado ninguna. Bueno, ha entrado alguna. Pero creo que Geno le he dado a la pelotita que le tenía que dar. Uy. Entró la que no debía. Bueno, cartero Paco. ¿Qué le ha parecido nuestro billar? Bueno, señor Juan. La verdad es que no funciona demasiado bien. Pero bueno. Al final casi que te puedes hasta entretener con él. Bueno, ciudadanos y visitantes. Ya sabéis. Podéis votar por el billar en los comentarios. Vamos con nuestro siguiente juguetito de hoy. ¡Sí, sí, vamos! Como podéis ver, esta vez se trata de unos cochecitos. Unos Monster Jam, ¿no? Unos Bigfoot. Unos vehículos todoterrenos de estos con ruedas enormes. Ruedas de camión. Nos ha costado 2,70. Y bueno, nos ha parecido interesante. Vamos a verlo. Parecen dos vehículos con lanzadera. Vamos a verlo. Por detrás vemos que... Bueno, las instrucciones de cómo funcionan. Los abrimos. Venga, vamos a abrirlos. A ver, a ver. Si cumplen con lo que vemos en la portada. Bueno, así de entrada no tienen mala pinta. Para ser juguetitos baratos no tienen mala pinta. Las ruedas parece que giran bastante bien. Y bueno, el plástico no se ve malo, malo del todo. Tenemos las lanzadoras. Y creo que esto va por aquí. Y lo lanza. Sí, tiene... Como podéis ver, vamos a probarlo. Bueno, 3, 2, 1... Allá va. ¡Wow! Va bastante bien. Como podéis ver, corre bastante. A ver, a ver. 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Uy! Esta vez ha dado vueltas de campana. Vamos a ver si se mantiene sobre sus cuatro ruedas. Le cuesta, le cuesta un poquito. Vamos a ver si cogemos el truquillo. Rebota bastante, pero bueno. Dentro de lo que nos ha costado. Ahora ha ido muy bien. Vamos a hacer una carrera. ¡Venga! Preparados. ¿Listos? ¡Allá va! Los dos vehículos son exactamente iguales. Y nos va a costar un poco distinguir quién es el ganador. Pero bueno, vamos a intentarlo. Preparados. ¿Listos? ¡Allá van! ¡Este ha sido el perdedor! ¡Muy bien! La verdad es que funcionan bastante, bastante bien. Me gustan mucho. Son muy divertidos. Vamos a probar con una rampa. A ver si lo consigue. Primer vehículo. A la rampa. ¡Listo! ¡Allá va! Vamos a probar con el segundo. ¡Sí! Salta bastante bien. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, cartero Paco. ¿Qué le han parecido nuestros juguetitos de hoy? ¡Ah! Señor Juan. Bueno, hay un poquito de todo, ¿eh? Hay algunos que son juguetitos baratos, que están bien. Y otros que, por muy baratos que son, pues me parece que no valen ni lo que valen, ¿no? Sí, sí. Hay un poquito de todo. Ya sabéis, ciudadanos y visitantes, podéis votar por vuestro preferido en los comentarios. Hemos tenido nuestro mini futbolín. Podéis votar por nuestro juego de billar o por nuestros coches de carreras. Ah, como siempre os decimos, si os suscribís a City Toy, formaréis parte de esta gran ciudad. Seréis ciudadanos de City Toy, de esta gran ciudad. Sí, sí. Y si además le dais a la campanita, recibiréis un mensaje con cada nuevo vídeo. No os perderéis ningún vídeo de City Toy. Hasta muy pronto. ¡Un abrazo! ¡Adiós, adiós! ¡Un abrazo!